El toro se llama El Lático, viene de Rancho del Puertecinto, la monta se la dedica como siempre a todo el público. Lo poco mucho que le aguanta el toro se lo brinda al público, la monta se la dedica a su señora esposa, sí señor, ahí está el barrio de Michoacán. Señor Goyonava, le mandamos un saludote, Juan Zeniz, bienvenidos a esta plaza de toros llamada El Nido Necla. ¿Quiere pedirle un son a la banda? ¿Se sabe un alpajarito, señores de la banda? El son del muerto, el son del muerto sí se lo sabe, quiere un son de la banda Chilacachapa, el dandy, y eso le va a tocar la banda, sí señor. Señoras y señores, una monta anunciada, una monta anunciada. Asegure su monta, ahí le va el dandy, viene, sí señor, pidiendo vuelta, ahí está el réptimo de Rancho del Puertecito. Y el dandy que se va con el suelo, se cayó el de Michoacán y el toro sigue siendo de las suyas. Ahí quedó la jugada. El dandy que se va con el suelo, se cayó el de Michoacán y el toro sigue siendo de las suyas. Ahí quedó la jugada, señoras y señores. Y abren la puerta, se va. ¡Gracias! ¡Gracias!